Donde yo voy siempre consigo un amor Así es mi vida y yo no lo puedo cambiar Así nací y así me pienso quedar Soy como soy, así es mi vida, esta es mi felicidad Cuando yo veo una mujer me desespero Pienso en sus besos, sus caricias, su pasión Pues ellas tienen de mi mal la medicina Pues son las que hacen palpitar mi corazón Vivo cantando, me la paso parrandeando Con mis amigos pues me gusta celebrar Soy muy derecho y no le hago mal a nadie Digo mi vida y no me importan los demás Soy buen amigo y buen amigo de verdad El que me aprecia pues se gana mi amistad Yo no traiciono, yo soy un hombre correcto Vivo sabroso, yo nací, yo nací fue pa' gozar Cuando yo veo una mujer me desespero Pienso en sus besos, sus caricias, su pasión Pues ellas tienen de mi mal la medicina Pues son las que hacen palpitar mi corazón Vivo cantando, me la paso parrandeando Con mis amigos pues me gusta celebrar Soy muy derecho y no le hago mal a nadie Vivo mi vida y no me importan los demás Vivo mi vida y no me importan los demás Música 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 Gracias por ver el video